Fanfic. My Hero Academy, nombre. Excusable. Creador. Nexus 170. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Una nueva y famosa mercenaria, que caza y mata personas y héroes por dinero, un aspirante a héroe que la busca, la mejor forma de acercarse a su sueño puede ser atrapándola, ella es reconocida e incluso admirada por lo que hace por la sociedad, aunque las opiniones se dividen por cada persona. Sin embargo. ¿Quién encontrará a quién primero? ¿Cuál es la razón detrás de sus acciones? ¿Que la llevó a hacer todo lo que hace? Capítulo 15. Dos largos días. Mercado Negro. Pofizuku. Hoy, estaba en una prueba de héroes en la UA, Aizawa nos asignó enfrentarnos por equipos, yo estaba con Tsuyu y con Uraraka contra Kaminari, Kirishima y Hirou. Teníamos 12 minutos para atrapar o inmovilizar al otro equipo, cuando fuimos contra nosotros en un escenario de ciudad, vimos los discos de Kaminari venir hacia nosotros pero con un Delaware Smash los aparté, pero vimos a Kirishima venir en modo unbreaker, Tsuyu usó su lengua para atraparlo pero recibió las ondas sónicas de Hirou, ella estaba escondida por un edificio pero Uraraka hizo flotar varias cosas y se las lanzó. Ella se movió cuando todas las cosas que Uraraka le lanzó se estrellaron en el edificio, yo usé el Black Whip para tomar a Kirishima y lo suspendí en el aire. Izuku. Asui ¿puedes levantarte? Tsuyu. Sí, me llevaré a Kirishima-chan. Uraraka. De Kukun. Mire sobre mí y Kaminari estaba en la ventana de un edificio apuntando contra mí con su dedo. Kirishima. Hazlo Kaminari. Kaminari. Bien, si estás seguro. Él liberó una descarga y había unos discos debajo de nosotros, cuando retrocedí no sería suficiente para evitarlos, pero Tsuyu me apartó con su lengua para salvarme, cuando Kaminari lanzó la descarga a mi brazo derecho fue el único que terminó paralizado, Kirishima estaba semi-paralizado ya que se endureció antes y Tsuyu estaba paralizada por completo, cuando iba a ayudar la Uraraka me apartó de unas ondas sónicas de Hirou, cuando Kirishima pudo moverse tomó a Tsuyu y se la llevó para capturarla. Kirou. Faltan dos. Kaminari. Y están en el lugar perfecto. Él apuntó su dedo contra nosotros pero no lanzó ningún disco, pero detrás de nosotros estaba un auto que sería el conductor, aparté a Uraraka y la descarga fue parcial, pero Kirou apuntó contra mí pero salté y le grité en el aire, mi brazo derecho aún no respondía por la descarga, pero pensé en algo para atrapar a Kaminari. Use el Black Whip para sujetar mi brazo derecho con el resto de mi brazo, apuntando contra Kaminari con mi codo derecho y use el Black Whip directamente desde ese punto, los dispare y lo atrape, no podría darme una descarga y lo tenía sujeto. Kaminari. Kirou toma mi lanzadiscos. Kirou. Espera. Ella le quitó el lanzadiscos pero Uraraka corrió hacia ella, levanté a Kaminari para que no dejará paralizada a Uraraka y lo deje en el aire, cuando Jirou disparó sus discos salté con la levitación y con mi mano izquierda hice lo mismo al atraparla, los teníamos y los llevamos a la celda, cuando volvimos Kirishima estaba en el lugar donde estábamos y yo lo distraje y Uraraka lo hizo flotar. Ganamos ya que él no podía hacer nada así, Uraraka lo bajó y nosotros nos reunimos con los demás y volvíamos con Aizawa y los demás. Kaminari. Mi gorilla como usaste los látigos así. Tsuyu. No sabía que podías usarlos así, Kero. Le volvió a preguntar junto a Kaminari. Izuku. Me concentré en dispararlos desde mi codo y te atraparte, parecido como con mis guantes en los nudillos. Kirou. No estuvo mal. Le dijo con sus manos detrás de su cabeza. Uraraka. De Kukun sigues destacando más. Kirishima. Si, sigues abarcando mucho terreno bro. Volvimos con los demás pero antes de que Aizawa nos dijera cómo actuamos, él me sujetó con mis vendas y me miró enojado. Aizawa. Mi gorilla copiaste a Lady Nagant, hiciste lo mismo que ella pero con tus látigos en vez de un rifle. Le dijo la comparación entre ambos. Izuku. C. Creo que fue inconscientemente Aizawa, pero. Aizawa. Sin peros, no puedes copiar a una vilana. Izuku. Lo siento, pero para la situación me pareció una buena idea para atrapar a Kaminari. Le dijo tratando de defenderse. Aizawa. Es indiferente, estarás castigado los próximos días. Izuku. Si, sensei. Los demás siguieron y terminamos el día, Aizawa me castigo teniendo que limpiar el salón por la siguiente semana, nos cambiamos pero no sentía que debía ser reprendido, hice lo mejor en esa situación y no estaba de acuerdo con él. Uraraka. De Kukun te ayudaremos a limpiar el salón. Iida. Sin Midoriya-kun. Izuku. Chicos no estoy de acuerdo con Aizawa, solo copié como Nagant usa su rifle, nada más fuera de eso. Les dijo molesto al seguir caminando. Iida. Si, pero copiaste a una mercenaria. Izuku. Nagant puede serlo pero, aún así no hace tanto daño en general. Uraraka. ¿Por qué la defiendes? Ella es una villana Midoriya. Le preguntó confundida por su respuesta. Izuku. No lo hago, solo es que no pienso así de ella, empecé a conocer su historia y me comparezco de ella. Mina. Siempre le das más de una oportunidad a todos, pero no creo que debas dársela a ella. Le dijo algo preocupada. Hiro. Midoriya ella es una villana, no creo que haya mucho que hacer por ella. Volvimos a los dormitorios y en la noche estábamos viendo una serie juntos, la mitad de nosotros estábamos en la sala, pero en un corte comercia se emitía una nueva noticia. Apenas es de noche pero las noticias siguen llegando, acerca de la cuestionada mujer que se hace llamar Lady Nagant habló una reportera empezando el reportaje. La pantalla mostró una tienda que estaba siendo robada por varias personas, parecía ser una grabación de la tarde. Antes de que los héroes entrarán, el cristal de la pared del local se rompió y cuando la cámara enfocó de donde vinieron, vieron a Nagant intervenir. Como pueden ver, nuevamente Lady Nagant actuó como una heroína, ella derribó a los tres asaltantes al dispararle en los brazos donde tenían las armas de fuego, los cuales tenían una situación de rehenes crítica. Cuando los héroes fueron tras ella no pudieron alcanzarla y ella escapó, seguimos sin saber cómo logra escapar tan rápido, pero gracias a ella nueve personas entre ellas cuatro niños estaban a salvo. Esa noticia terminó y los comerciales siguieron antes de que volviera el programa, que estábamos viendo antes de ser interrumpido. Mina. Hablando de la reina de Roma. Opinó sentada junto a Izuku. Izuku. Los salvó y esta vez no los mató. Uraraka. Ves de Kukun, ella casi los mató esta vez. Izuku. Sí, pero ella los salvó, pero no negaré que se excedió. Les dijo tratando de defenderla. Jirou. Midoriya estás muy aceptable con ella. Izuku. Jirou solo digo que al menos ella no mata a cualquiera. Jirou. Midoriya estoy cerca de aturdirte si sigues defendiéndola. Le advirtió levantando uno de sus hacks. Izuku. Ok, perdonen. Seguimos viendo nuestro programa y cuando terminó, estaba en mi cama a punto de dormir pero mi teléfono recibió un mensaje, lo tomé y era de uno de mis chats frecuentes. Chat con LN. LN. Hola Midoriya. Izuku. Hola, otra vez te haces ver como heroína. LN. Un poco, no fui tan severa hoy y esos sujetos no me atraparon, son muy lentos. Izuku. ¿Por qué escribes a esta hora? Son casi las 12 pm. LN. Te recuerdo que te dije, que hablaríamos de vez en cuando al darte mi número, y te molestaría cuando quisiera. Izuku. Si eres peor que Mirko-san. LN. Lo soy y apenas empiezo. LN. Midoriya. LN. Hola. LN. No me dejes en visto idiota. Izuku. Mi turno de molestarte un poco. LN. Ya no te voy a decir que escuche en el mercado negro, buenas noches. Izuku. Espera lo siento, ¿que escuchaste Nagant-san? LN. Que yo soy la que te molesta, no al revés idiota. Izuku. Soy un tonto. LN. E idiota. Izuku. Tú solo me molesta cada vez que hablamos. LN. Sí, pero también me gusta hablar contigo, eres el único con quien puedo hablar, además de que me escuchas. Izuku. ¿Y Mirko-san? LN. No responde, ella se acuesta temprano y apaga su teléfono, así que pensé en mi segundo contacto. LN. Eso sonó muy triste. Izuku. Lo fue. LN. Idiota, ya te dije que soy yo la que te molesta, no al revés. Seguí hablando con ella por unas horas más y solo dormí unas horas antes de despertar, en las clases de ese día estaba medio dormido pero logré aparentarlo bien, cuando Aizawa entró en su saco de dormir, yo estaba casi dormido como él. Kaminari. Tienes. 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 La noticia terminó y Momo apagó la TV, era mi turno para jugar pero todos me estaban mirando. Izuku. ¿Qué? Mirando detrás de él. Uraraka. Dekuku ni siquiera lo pienses. Izuku. ¿Qué cosa? Kirishima. Bro, no irás por esa información, te detendremos si vas. Les advierto antes de que lo considerara. Izuku. No iré por ella, Togata Senpai me llamó y me dijo que a esta hora, ya estarían buscando a ese sujeto. Momo. Midoriya si gustas, te puedo recordar que pasó cuando fuimos a rescatar a Bakugou, terminamos en el fuego cruzado. Le dijo recordando lo que pasó hace un año. Izuku. Lo recuerdo, pero no iré. Mina. Si es necesario, tendrás que dormir conmigo para asegurarme que no irás. Le dijo poco seria. Hirou. Tú solo quieres compañía. Mina. Ok si, jeje. Confesó riéndose un poco. Izuku. Ya se los dije, no iré. Todos parecieron creerme pero cuando estuve solo le escribí a Nagant, ella me contestó diciendo que Mirko le informó y fue al mercado negro pero no había encontrado nada, pensé que ese tipo debía hablar en más de un sentido, no sería al primero sino al último, al día siguiente, todos dejaron de pensar que iría por esa información y actué. Cuando eran las 12, me vestí con una plaqueta y salí, tuve cuidado de que nadie me viera y salí de la Ua igual que Nagant, me fui en dirección a la zona más peligrosa de Japón, un distrito muy transitado y también donde se pensaba que se vendía todo tipo de cosas ilegales, el mercado negro no era lugar donde los héroes o aspirantes fueran bienvenidos. Cuando llegué me puse la capucha y bajé mi miraba, estaba tratando de buscar a alguien que pareciera ser quien mandó la información al noticiero, empecé a caminar pero nadie parecía prestarme atención, estaba pasando por todas partes pero llamaría a atención si alguien me veía seguir merodeando. Después de las 2, me di por vencido y decidí regresar, no encontraría a quien la mando, pero de pronto sentí una punzada en la cabeza, el sensor se activó y cuando pasaba por una tienda, vi por un espejo a un hombre que me seguía, tenía una sudadera un tapabocas, seguí caminando y cuando miraba detrás de mí con un reflejo aún me seguía, cuando entré en un centro comercio sin techo él se acercó más, cuando crucé en una esquina era un callejón sin salida, cuando él entró tenía un arma pero no me vio, él estaba tratando de pensar dónde estaba y se fue tratando de buscarme. Antes de que él entrará al callejón, pensaba asustado que hacer, pero uno escuche que me silbaron, era de la parte superior del edificio y arriba había una mujer, le vi que y me reuní con ella mientras ese hombre estaba en el callejón sin saber a dónde fui, pero estaba sobre una azotea baja y antes de decir algo, ella me dio un golpe en la nuca. ¿Eres idiota? ¿Qué haces aquí? Le preguntó molesta al verlo. Izuku. Trate de conseguir la información Nagant-san, en el mensaje decía que se lo daría al primero pero pensé que en vez del primero, sería el último en preguntar. Nagant. Yo también pensé en eso, pero nadie lo mandó hasta donde sé. Izuku. Pero si no fue nadie, ¿quién fue? Le preguntó intrigado al no haber encontrado nada. Nagant. No lo sé, pero todo aquel que lo sepa estará en peligro si trata de hacer algo así, ese tipo era un sicario que conocía, debieron hacerlo para hacerte venir a ti, están buscando otra forma de obtener tu Kirk. Izuku. Pero si Shigaraki lo hizo, ¿cómo se entero de lo que buscamos? Le preguntó confundido por la discreción que habían tenido. Nagant. No lo sé, pero es de suponer que All for One se entero o sabe que estamos en contacto. Pero ahora no puedes volver a Wah. Izuku. ¿Por qué? Nagant. Porque alguien puso precio a tu cabeza, si te mataban aquí, eso solo respalda lo que creía. Te trajeron para matarte y robar tu cuerpo. Le dijo del propósito de que el peliverde viniera. Izuku. Pero tengo un Kirk que me permite saber si me atracaran y me advirtió de ese hombre. Nagant. No entiendo cómo es que sigues vivo idiota. Ella puso sus manos detrás de y se apoyó en una pared, su cabello era un poco más largo con dos mechones delante de su cara, con uno tapando la parte derecha de su cara. Irte ahora es en pocas palabras es un suicidio, si ese tipo no te mata lo hará otro, la recompensa que se puso es de ocho cifras, incluso yo debo admitir que es una buena paga. La UA está hacia el sur y estamos en el centro del mercado negro, si vas por cualquier parte alguien te matará, esperaremos a que se den por vencidos. Sígueme. Le dijo para levantarse y caminar delante de él. Izuku. ¿A dónde? Nagant. Solo sígueme, iremos a un lugar seguro hasta que puedas irte. La seguí por encima de las azoteas y logramos evitar que me vieran, salimos del mercado negro y caminamos hasta llegar a un departamento, al entrar no había nadie y subimos al quinto piso, para entrar a un departamento del que ella tenía la llave. Izuku. ¿Aquí es donde te quedas? Le dijo viendo el departamento de soltera. Nagant. Sí, la renta es buena y nadie sospecha de mí, los únicos que hay son personas con las que apenas hablo. Es mejor que estés aquí, pero no le digas a manedón de vivo. Izuku. No te preocupes, pero gracias. Nagant. Olvídalo, pero duerme un poco, faltan más cuatro horas para que amanezca, descansa un poco. Ella me dio una almohada y una sabana, dormí en su sillón. Al cabo de unas pocas horas, abrí los ojos y el sol estaba saliendo y unos de los rayos entraban por la puerta de cristal del balcón y me despertaron. Cuando desperté me senté y vi mi teléfono, eran las seis, veinte, am. Faltaba un poco más de una hora para que empezarán las clases y no estaba tan lejos del agua. Escuche pasos y levante mi mirada, Lady Nagant estaba vestida con una camisa azul y un pantalón negro, ella se sentó a mi lado y parecía seguido dormida dormida. Nagant. Estando somnolienta, veo que despertaste, ¿dormiste bien? Izuku. Sí gracias Nagant-san. Nagant. De nada, pero deberías irte las clases en WA siempre comienzan temprano. Le dijo estirándose. Izuku. Supe que tú también estuviste en WA. Nagant. Sí, además de la seguridad pública, me gradué de la WA al mismo tiempo que Rumi, Ryuko y Keigo, pero antes tuve que esperarlos. Ella está a medio dormida y acostó su cabeza en mi hombro mientras estábamos sentados. Izuku. Ninguno de ellos me dijo que los esperaste. Le mencionó sin saberlo. Nagant. Sí, tuve que esperar un año para que tuvieran la edad requerida para estar juntos, esos idiotas nunca me dieron las gracias por esperarlos. Izuku. Nagant, ¿qué piensas hacer cuando todo termine? Le preguntó haciendo que despertara más por la pregunta. Nagant. No lo sé, originalmente pensé en entregarme y hacer justicia por Nana y por mí, pero ahora pienso en desaparecer como Lady Nagant y simplemente quedarme aquí escondida y llevar una vida normal. Incluso, estoy considerando teñirme el cabello para que nadie me reconozca. Izuku. Comprendo, pero elijas la que elijas, dime para apoyarte también junto a Olmigt. Nagant. Le dijo apoyándola pero ella se rió. Nagant. Jaja, lo ves mucho como tu ídolo, Toshinori lo hará primero que tú cuando se entere. Izuku. Nagant-san lo siento pero me tengo que ir. Nagant. ¿Qué hora es? Le preguntó sin saber la hora. Izuku. 6, 20 y griega. Ella me empujó con fuerza contra el sillón y estaba acostada en mi pecho usándome como almohada, sin dejarme espacio para levantarme. Nagant. Ya te he salvado ya varias veces, tendrás que ser mi almohada al menos un rato. Le dijo para volver a dormir. Izuku. Pero, llegaré tarde, nadie sabe que me fui y griega. Nagant. Las almohadas no hablan, lo interrumpió y vio con un ojo abierto. Ella se quedó dormida en mi pecho y estaba nervioso y sonrojado por tenerla tan cerca, pero más nervioso porque si no volvía sospecharían de que no estuve, un par de minutos después ella se levantó sobre mí y se reía por la expresión que tenía. Nagant. Ja 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 ja, estás todo sonrojado, ya vete o sabrán que no estuviste. Le dijo para después levantarse. Izuku. Lo hiciste a propósito. Nagant. Sí, pero no eres una mala almohada, pero vete ya, dudo que haya alguien en la calle que te siga buscando tan lejos y a esta hora. Le dijo sentándose delante de él. Izuku. Gracias por dejarme quedarme. Nagant. Fui yo la que te trajo, pero para la siguiente vez no veremos el UA. Izuku. ¿Vas a ir otra vez? Le preguntó levantándose del sillón. Nagant. Sí, diles que tu tía sigue en la ciudad. Izuku. Claro. Adiós Nagant-san. Ella se despidió moviendo sin mano y salí de su departamento, tuve cuidado cuando volví a la UA de que nadie me reconociera, al volver salté y los sensores no me detectaron, no había nadie y entré en los dormitorios, pasé por la cocina por algo de comer y al pasar por la sala los demás apenas se estaban despertado y bajando, nadie notó que me fui para mi suerte, pero había algo que aún me jugaban contra. Momo. Mi gorilla ¿por qué estás ruborizado? Mina. ¿Con quién estás soñando verdósito? Le preguntó interesada junto a Momo al verlo. Izuku. Con nadie, acabo de tomar café. Momo. Sí claro, fue por el café. Le dijo viendo la cafetera sin usar. Lo único que pensaba en esa mañana, es que primero tuve una cita con Lady Nagant y luego, ella se acostó sobre mí para fingir que se quedaría dormida, me estaba haciendo sentir avergonzado a propósito y estaba funcionando. Pueden apoyarme dejando su estrella P, comentando y compartiendo. Fin del capítulo.